...venimos a adorar a Dios, mejor que venimos a alabar a Dios, mejor que venimos y el único propósito es el saltar el nombre de nuestro Señor Jesús. El único propósito es el saltar a aquel que un día dejó su trono para venir a salvarnos a cada uno de nosotros. Vamos, yo sé que puede ser un mejor esfuerzo, yo sé que puede ser un mejor esfuerzo, levantar sus manos y alabar a Dios. ¡Gracias! Mi boca llenará de risa, mis sabios irán a bastar Pero entonces dirán las naciones, grandes cosas a eso el Señor Mi boca llenará de risa, mis sabios irán a bastar Entonces dirán las naciones, grandes cosas a eso el Señor Que me lo saca, me lo saca de concentrarрем my glory Se ha llevado como a mi dolor me ha hecho mi fe Que me lo saca, me lo saca tueti me gozare en mi amor Me lo saca, me lo saca, me lo saca Se ha llevado como a mi dolor me ha hecho mi fe Cuando el pueblo de señores amados, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo de señores amados, suceden cosas, suceden cosas maravillosas De sanidad, voz de liberación, se siente la bendición De sanidad, voz de liberación, se siente la presencia del Señor Cuando el pueblo de señores amados, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo de señores amados, suceden cosas maravillosas De sanidad, voz de liberación, se siente la bendición De sanidad, voz de liberación, se siente la presencia del Señor Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo Tanda, voz de liberación, se siente la bendición De sanidad, voz de liberación, se siente la presencia del Señor Cuando el pueblo de señores amados, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo de señores amados, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo de señores amados, suceden cosas maravillosas No hay sanidad, no hay liberación, se siente la bendición, no hay sanidad, no hay liberación, se siente la presencia del Señor. Vamos al pueblo del Señor. Hay libertad en el nombre de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús y que hay libertad en el nombre de Jesús. Te damos gloria y honra y así como estamos, vamos a abrir la palabra del Señor, así para empezar. amén, le damos gracias al Señor por el privilegio que se nos da de poder estar en esta preciosa tarde, aquí en la casa del Señor, adorando su nombre amén, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan el libro de Juan el libro de Juan 8 32 el libro de Juan 8 32 lo tenemos pero yo me voy a brincar, un versículo vamos a empezar desde el 31 amén el libro de Juan 8 31, amén vamos a orar, bendito Padre celestial venimos delante de tu presencia para darte las gracias la gloria y la honra Señor para pedirte Padre amado que me ayudes Señor ayúdame Padre amado con mis emociones te pido Padre amado que seas tú Señor tu Espíritu Santo el invitado de honor Señor que toque los corazones Padre amado en el nombre de Jesús y que sigas y que sigas tocando Padre amado a los que vienen Señor a este lugar apresura de sus pasos para que no se pierdan Señor de lo que tú Señor vas a derramar Señor en esta noche Padre amado te pido en el nombre de Jesús Señor que seas tú Señor que tome el control gracias y amén lo tenemos todos versículo de Juan 8 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre conocerás la verdad y la verdad te hará libre le respondieron el linaje de Abraham somos jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú que seréis libre Jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado es puede tomar su asiento amén le damos gracias al Señor verdad en esta preciosa noche verdad este como introducción verdad sabemos verdad que es día de culto de sanidad y liberación verdad y vamos a irnos un poco atrás verdad este todos sabemos verdad de la historia de de este pueblo de Israel verdad como el pueblo de Israel verdad este estuvo en el pueblo de Egipto verdad por mucho tiempo el pueblo de Egipto estuvo esclavizado era esclavo de Egipto amén pero el Señor levanta un hombre amén levanta un hombre levanta Moisés verdad y lo manda a que saque a ese pueblo amén lo manda a que saque a ese pueblo verdad porque el Señor tenía cosas grandes para ese pueblo amén va y lo saca viene caminando por el desierto pero hay una cosa bien importante hermano miramos verdad que el pueblo de Israel verdad fue un pueblo que fue sacado un ejemplo de un de un país de un lugar pero esas personas hermano verdaderamente fueron libres amén hemos mirado en el transcurso de la palabra del Señor lo miramos verdad como ellos cedían a la idolatría ellos a uno que sabían verdad que el Señor había mandado por ellos de todos modos ellos seguían otro rumbo amén entonces verdad miramos verdad que esas personas verdad no solamente necesitaban no solamente la libertad que Dios les da de ser esclavos de tener un amo de alguien verdad de que les decía sabes que tú vas a hacer esto vas a trabajar tanto tiempo y ahí los tenía esclavizados verdad no solo no solamente eso sino que ellos tenían que haber sido libres espiritualmente ellos no reconocieron a Jehová de los ejércitos para nada verdad porque cual persona verdad este no no este no toma en cuenta de alguien que le hace algo lógico que va a estar agradecido lógico que va a estar agradecido amén y en este día vamos a estar hablando un poco de cómo verdaderamente es necesario que nosotros seamos libres amén la persona rápidamente la catalogamos como una persona que si no levanta las manos esa persona no es libre si aquella persona no alaba a Dios no es libre pero eso que es cada quien cada uno de nosotros cada uno de nosotros conoce su estado cada uno de nosotros conocemos por eso la palabra de Dios le dice en el libro de Juan dijo entonces Jesús a los judíos habían creído en él vosotros permanecéis en mi palabra eso está bien seréis verdaderamente mi discípulo pero dice y conocerás la verdad y la verdad os hará libre libre amén y luego sigue y le respondieron somos linaje de Abraham linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú que seréis libre Jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado eso que tremendo amén miramos verdad muchas veces y este yo quiero irme un poquito sígame porque se va a poner bueno este domingo es una traducción de lo que miramos no todos los que estamos dentro de la iglesia somos libres no todos los que estamos sentados somos libres amén necesitamos ser libres del pecado el diario vivir verdad nosotros tenemos un diario vivir donde luchamos estamos luchando amén estamos luchando verdad y verdaderamente necesitamos al señor todos los días verdad porque digo yo que no en todos en todos en todas las iglesias o en los templos no todos son libres en el tiempo de pentecostés hermano me voy a ir un poquito en el tiempo de pentecostés dice que todos estaban unánimes todos estaban unánimes pero que es lo que pasó ahí aquí podemos nosotros hermano aquí dentro de esta sala de este santuario verdad nosotros podemos estar esperando verdad que caiga la presencia de dios que caiga la presencia de dios podemos estar todos los que estamos aquí pero no todos estamos en lo mismo me está entendiendo no todos estamos en lo mismo amén en aquel tiempo dice que eran como 500 eran bastantes los que estaban ahí pero conforme se empezaron ahí ok ahorita vamos a ver porque estoy hablando de eso amén no todos muchas veces nosotros verdad queremos nosotros este queremos que caiga la presencia de dios pero nuestro estado no nos deja nuestro estado no deja que la presencia de dios caiga amén queremos que queremos que venga un predicador de los predicadores que sopla verdad y se cae la gente hermano pero para qué si lo que necesitamos es el espíritu lo que necesitamos es la presencia de dios amén eso es lo que necesitamos entonces qué es lo que pasa amén que conforme el grupo que estamos hermano hay algo dentro de lo que está porque no hay libertad porque no hay libertad para alabar a dios porque no hay libertad allá arriba para alabar a dios porque no hay dónde están aquellos hermano una cosa sí le voy a decir y yo lo he entendido muy bien amén nosotros somos pentecostales amén nosotros somos pentecostales amén somos pentecostales amén nosotros somos los que le damos libertad nosotros somos los que le damos libertad a la presencia de dios amén esto es una iglesia de amor donde nadie se siente extraño donde por esa puerta entra la presencia de dios hermano se mueve en este lugar amén pero que es lo que pasa hay un ejercicio hermano y lo siento la verdad lo que voy a hacer yo le voy a pedir hermano un segundito lo siento la verdad lo que voy a hacer para que pueda hermano verdaderamente porque mire si este mensaje hermano hubiera sido un mensaje hermano para allá afuera hermano hubiera sido un mensaje de campaña allá afuera pero este mensaje hermano es para los que estamos aquí somos para los que estamos aquí lo que yo voy a pedirle va a ser sencillo yo sé que usted lo va a hacer rápidamente yo quiero que se levante de su silla y voltee a su lado y usted le pida perdón a su vecino pídale perdón porque una cosa así le voy a decir si usted ha ofendido yo le voy a pedir perdón a mi esposa yo le voy a pedir perdón a mi pastora yo le voy a pedir perdón a mi pastor y de aquí donde estoy yo amén pero un perdón verdadero un perdón verdadero no se agarra y se abraza y se ríe y se acabó no 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 pídale perdón de verdad ok muchas veces nos salimos de la casa hermano nos salimos enojados salimos enojados de la casa amén 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 que lindo se siente gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que lindo se siente en la presencia de Dios sacerdote déselo fuerte en la abraza déselo fuerte yo sé que se siente la presencia de Dios así miren hermano yo le voy a decir ¿sabe con quién es el que estoy enojado yo? yo estoy enojado con el mismo energético que el Señor lo reprende ¿sabe por qué? porque aquí no lo va a poder pisar aquí no va a poder pisar él ¿sabe por qué hermano? porque somos una iglesia redimida por la sangre de Jesucristo amén somos una iglesia que sabe adorar a Dios somos una iglesia que sabe alabar a Dios con libertad somos una iglesia que sabemos hermano que le servimos a un Rey poderoso hermano amén que lindo se siente gloria a Dios amén yo le pido perdón a todos a todos les pido perdón amén hasta los más nuevos amén por el ejercicio que lo hizo a lo mejor usted no le quería pedir perdón ¿verdad? al hermano porque nada si me cae muy gordo amén hombre ¿cómo le voy a pedir perdón a mi esposo si me hizo enojar ahorita cuando veníamos ándale ya súbete esto te tarda mucho ándale ya son las 7 vamos a llegar tarde que va a decir el pastor cuando lleguemos a ir tú también chaval súbete dale te adoramos amén denle un fuerte aplauso al señor amén te adoramos porque vamos a hablar de un personaje hermano que cuando ese personaje fue libre hermano esa persona no se quería despegar del señor cuando esa persona y fue libre hermano no quiso despegarse del señor él quería siempre andar con él por el agradecimiento que él tenía por lo que Dios le ha hecho porque las personas no lo tomaban en cuenta porque las personas lo tomaban como un loco porque las personas lo tomaban hermano como algo que no servía para nada amén eso es lo que nosotros debemos de tener adentro hermano y por eso nosotros podemos exaltar el nombre del señor cada vez que nosotros vinimos hermano a la casa del señor hermano nosotros tenemos que levantar nuestras manos con libertad sin que nadie nos diga nada sin que nadie nos diga nada una vez yo dije hermano y discúlpenle y de aquellos que somos salvos hermano no nos tienen que decir que levante la mano los que somos salvos no nos tienen que decir nada hermano nosotros ya sabemos ¿por qué? porque somos salvos hermano por gracia hermano esa es la bendición que Dios nos ha dado amén no lo ha dado toma hijo te regalo esto sin que hayas hecho nada nada así estaba el pueblo de Israel el pueblo de Israel viene sacado de allá amén y si lo y si nos vamos caminando por el desierto en la palabra hermano que tremendas cosas no hicieron que tremendas cosas no hicieron ellos tuvieron ¿qué es lo que pasó? se tuvieron que los viejos tuvieron que morir ahí nadie pudo mirar la gloria de Dios y nosotros si queremos ver la gloria de Dios nosotros si queremos ver la gloria de Dios bueno pues vamos a ver la gloria de Dios amén vamos a Lucas 8 36 Lucas 8 36 y vamos a hablar de un loco que tenemos aquí aleluya yo me considero uno de ellos hermano yo estaba igual como este varón amén aleluya te adoramos Jesús te adoramos lo tenemos te adoramos bueno lo voy a se la voy a cambiar hermano ha habido muchos cambios hermano pero a todos se lo debo al Espíritu Santo ok ahí sentadito le ando 8 vamos a leer Lucas 8 y lo voy a estar brincando aconteció aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él y sus discípulos con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la que había salido siete demonios Juan Juana mujer de Shusa intendente de Herodes y de Susana y otras otras muchas que le servían de sus bienes amén ahora vaya al 16 816 lo tiene nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que para que los que entran vean la luz porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz mira pues como oís como oís porque a todo el que tiene se le dará y a todo lo que el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará ahora va a ir 26 amén y arribaron ya miramos ahí llegaron llegaron a la a la tempestad ya llegó ya llegó el señor a Galilea aquí estamos ahorita nos vamos a vamos a gozar y arribaron a la tierra de los garadenos que en este en esta ribera opuesta de Galilea al llegar a la tierra vino al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sino en los sepulcros este al ver a Jesús lanzó un gran grito postándose a sus pies exclamó a gran voz que tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te ruego que no me atormentes porque porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompía las cadenas era impedido por por el demonio a los desiertos y le preguntó Jesús diciendo como te llamas y le dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que lo que lo mandase ir al abismo había ahí un acto de muchos cerdos que se paseaban en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato y el ato se se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó y a los y a los que apacentaban los cerdos cuando vinieron lo que había acontecido huyeron y yendo y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos y salieron y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo amén fíjese que lindo hermano verdaderamente hermano que dice la palabra de dios verdad este conocerás la verdad y la verdad nos hará libre amén porque porque nos hará libre verdad muchas veces hermano pensamos hermano pero es que yo no estoy como este endemoniado verdad este era un loco verdad que vivía en los sepulcros este era un loco verdad pero más atrás miramos verdad que no hay cosa oculta que no se ha de saber amén cada uno de nosotros hermano tenemos algo yo siempre he dicho cada uno de nosotros hermano el señor se va a meter en su lado oscuro hay un callejón que usted tiene oscuro hermano que solamente usted sabe la área donde usted hermano cada uno tiene que ser libre cada uno de nosotros tenemos una área hermano tal vez usted diga no es que yo no es el alcoholismo yo ya no soy mujeriego ya no me gustan las mujeres bueno va poniéndolo del norte vamos a poner las cosas en orden vamos a poner las cosas en orden vea mamá soy de una mujer amén me gusta mi esposa vamos a poner las cosas en orden amén y miramos hermano pues es que yo ya no soy aquel hombre borracho yo ya no fumo marihuana yo ya no le hago la droga yo ya no soy borracho yo ya no soy parrendero pero hay algo hermano que verdaderamente tú tienes que ser libre si nosotros cada uno de nosotros nos ponemos en un examen en nuestras vidas y nos damos cuenta de cuál es la área porque yo no podría alabar a Dios como yo debo de adorar porque yo no soy una persona que me comprometa con Dios porque que hay dentro de mi vida que yo tengo que hay algo tú solamente sabes si Dios hermano tú solamente sabes pero el día de ahora el Señor hermano te va a dar esa bendición hermano de que si tú no adorabas a Dios si tú no danzabas si tú no adorabas a Dios de la manera hermano que tú a ti te gustaría hacer hermano el día de ahora el Señor lo va a hacer para ti no para que todos te vean no para que todos te vean sino para que tú hermano porque eso es tú y el Señor amén Señor yo quiero danzar para ti Señor Señor yo quiero hablar en lengua Señor Señor yo quiero que tú derrames tu Espíritu Santo sobre mi vida amén pero eso es tú y el Señor amén yo no lo puedo pedir yo le puedo decir Señor bendícelo pero si tú no lo quieres yo no te lo puedo dar este varón hermano déjame decirle una cosa este varón me da un loco va desnudo amén imagínese lo desnudo por la ahí por donde está en Sanel el panteón que tenemos ahí en Sanel y que usted pase y y doma lo mire ahí pues que va a decir aunque seamos hermanos no va a decir ese está loco pero nadie se atrevía a hacerlo libre nadie se atrevía a hacerlo libre a ese varón yo le aseguro verdad hermano que solamente hermano las personas revestidas del poder de Dios son las que van a ir a ese varón y van a decirle tú vas a ser libre ahora vas a ser libre dice que nuestro Señor Jesucristo iba llegando verdad y dice que viene al encuentro y que fue lo primero que hizo aquel aquel varón aquel uno fue aquel varón fue aquel demonio que el Señor lo reprende echó su grito porque sabía que enfrente estaba la presencia de Dios estaba la presencia de Dios ahí enfrente él sabía que de ahí no tenía para donde ir porque porque el Señor además es decir la palabra y se sujetan es decir la palabra y se sujetan amén lo miramos ya la historia como este varón verdaderamente hermano este fue libre dice que fueron legiones lo que le sacaron más atrás también decía que había una dama que también tenía todos los demonios sobre ella ella tenía que ser libre ella tenía que ser libre cada uno de nosotros tenemos que ser libre de lo de algo de algo tal vez diga no hermano pues es que de que usted es el único que sabe usted es el único que sabe porque yo le puedo decir una cosa hermano usted podrá estar aquí en la iglesia aquí sentado pero no está aquí no está aquí no está aquí está todavía allá da no llega además da no entra por la puerta todavía viene por el 375 hermano amén da no llega amén pero fíjese que tremendo hermano que por eso le digo quítese desconectese de allá afuera para que cada uno de nosotros podamos recibir la bendición hermano que dios tiene para la vida de nosotros hermano tal vez usted esperaba hermano que saliera fuego de ahí ese hermano ese pide ese eso es lo que usted le va a pedir al señor amén es lo que usted le va a pedir al señor amén este endemoniado verdaderamente que me impactó amén en el 35 y fíjese lo que fue el 34 y los que apacentaban los cerdos cuando vieron que lo que había acontecido acontecido huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentados a los pies de Jesús vestido imagínese aleluya imagínese ese varón hermano desnudo con barba bueno ya que podemos decir nosotros ya que podemos decir de personas que usted lo mira y usted lo mira los hombres y usted lo mira sin nada bien barbones y les da el dólar y se los da así se los da por la ventanita ahí y de volar funde si era la ventana lo bueno es que aquí no hay nadie en este amén todos somos dadores alegres amén pero este varón hermano este varón dice que estaba hermano que estaba sentado a los pies de Jesús vestido en su cabal juicio y tuvieron miedo y los que habían visto les contaron como había sido salvado el endemoniado entonces toda la multitud de la región alrededor de los galadenos le rogó que se marchase de ellos pues tenían gran temor y Jesús entraba en la barca y se volvió y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él pero Jesús le despidió diciendo vuélvete a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo amén esas son las cosas hermano la persona que es libre hermano la persona que es libre hermano no espera hermano hablarle a una persona del evangelio no espera aquí tuvo que llegar el maestro aquí a esta región tuvo que llegar el por qué hermano dice que todos hermano empezaron le rogó le dijeron hey ¿sabes qué? corrieron a Jesús porque tenían miedo tenían temor ¿por qué tenían temor? ¿eh? cuando nosotros hermano nos levantemos hermano amén nos levantemos con el poder hermano con la autoridad que Dios nos ha dado hermano ahí no lo dejé afuera hermano Saneli va a temblar amén Saneli va a temblar Saneli va a temblar amén nosotros hermano los que somos libres hermano tenemos que declarar no libres todos los días todos los días poniendo hermano un paréntesis como este he estado mirando hermano como este el enemigo ha engañado a las mujeres ha engañado a los hombres hermano queriéndose casar mujer con mujer hombre con hombre miren eso está es una locura es una locura y todo para ellos está bien el gobierno les dice que es normal es aceptable pueden hacerlo amén el hombre se puede casar con un hombre mentira del diablo amén pero nosotros hermano que somos llamados para anunciar hermano la palabra del señor anunciar el evangelio hermano nosotros hermano somos los que estamos encargados hermano para hacer eso usted no va a llegar con la persona y le va a decir no es que tú estás endemoniado no amén pídale a Dios sabiduría para hablar con esa persona amén pídale sabiduría a Dios para poder hablar con esa persona con ese varón amén verdaderamente que a las jovencitos a los jovencitas hermano nosotros hermano los que somos ¿verdad? padres hermano que creemos en Dios hermano tenemos que cuidar a nuestras hijas a nuestros hijos el enemigo hermano está arropando con todo lo que da está dando todo lo que toda todo lo que da ¿para qué? para engañarle las mentes a aquellos que verdaderamente no saben defenderse pero para eso nos tienen a nosotros para nosotros abrirle los ojos con la palabra amén y decirle ¿sabes qué? ten cuidado amén todas las personas piensan que es normal hermano que eso suceda pero no es cierto esa persona está atada esa persona dice que es normal que así lo hizo Dios amén esa persona dice que así está bien amén pero no es cierto tiene que venir el libertador tiene que venir el maestro tiene que venir la presencia sobre esa persona ¿para qué? para que lo haga libre libre pero hay una cosa tan tremenda que está sucediendo si los de casa no somos libres ¿cómo vamos a libertar a alguien más? ¿cómo vamos a libertar a alguien más? si nosotros hermano que estamos aquí que somos adoradores que somos pentecostales hermano no podemos adorar a Dios con libertad hermano ¿cómo va a ser posible hermano que nosotros vamos a llegar a la persona a ponerle la mano y decirle que es libre hermano porque ni tú estás libre ni tú estás libre ni tú estás libre este varón hermano se dio cuenta hermano de que verdaderamente que el maestro vino a libertarnos no se quería irle con él él quería estar con él él quería ir a donde fuera Jesús si Jesús iba a irse a otro lugar él quería ir con él imagínenselo todo barbón todo loco y con los ojos yo me imagino hinchado sin comer sin obeleando imagínenselo más imagínenselo más y luego que lo vea y lo venga y lo que se siente aquí que lindo Dios aleluya de al que menos piense hermano que usted lo mira allá afuera todo barbón todo sucio aquellos dicen que son humildes pero Dios los bendiga usted los mire no es que esto es bien humildito ¿verdad? no si me entiendo pero que usted lo mire como entra la persona hermana así estaba nuestra vida así estaba mi vida mi vida hermano desagradablemente tuvo que ser así ¿eh? ahora yo me metí y le dije señor ¿cómo puede ser posible señor que tenga que entrar otra vez en una etapa de esta señor donde recuerde yo de donde tú me sacaste de donde tú me sacaste que un joven de 29 años hermano desde los 18 a los 29 años llegara a una a una vida tan oscura y tan desagradablemente y que el señor hermano haga lo que tenga que hacer en mi vida y ahora yo puedo levantar mis manos con libertad y decir gracias gracias porque yo eras endemoniado señor yo tenía también legiones señor pero tú un día me hiciste libre señor un día tú me hiciste libre señor y el día de ahora el señor quiere hacer libertad el día de ahora el señor te quiere hacer libre te quiere hacer libre que no hay que tenga que decir que tú tengas que levantar las manos dar un gloria a dios hermano no te tiene que decir nada tú lo vas a hacer por agradecimiento este varón decía señor yo quiero ir contigo señor yo quiero estar contigo imagín bien rasuradito yo me imagino que a lo mejor hasta un perfumito de esos que vendían en aquel tiempo ya bien vestido aquel varón con pantalón con ropa y todo dice que aquel varón mal dice que hasta rompía hermano las cadenas hermano de las legiones que tenía dentro de su vida hermano de los demonios que estaban apoderados de su vida que tremendo y ahora hermano que es lo que ha pasado ya no se nos acuerda de lo que nosotros éramos antes aquel borracho ya no te acuerdas tú cuando eras un borracho ni un loco ya no ya no ya nosotros ya se nos olvidó hermano porque porque ya lo sabemos somos 139 juan 3 16 amén y ya nos empezamos a saber la vida que nos salve Dios hermano nosotros somos libres hermanos somos nosotros somos llamados hermano para libertar a la gente hermano y amén amén somos la iglesia del señor grande te adoramos nuevamente envuélvete a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo yo le prometí al señor hermano y le digo yo le testifico a toda la bola de gente le digo sabes que hasta la más pequeña me dice pero tú que tienes que andarle diciéndole a mi no me interesa yo quiero saber yo quiero que se den cuenta que es lo que Dios hizo en mi vida yo quiero que Dios se den cuenta que cada persona se den cuenta lo que Dios está haciendo en mi vida amén porque aquella persona hermano era un loco era un borracho era un drogadito era una persona hermano que no valía para nada era una persona que no tenía nada pero sabes que hermano cuando viene el señor a tu vida cuando viene déjame decirte que hay algo en tu corazón que se arrepienta y eso se llama el agradecimiento se arrepienta dentro de tu vida no pues es que yo ya estoy muy viejo para hacer eso nunca es tarde para hacerlo amén nunca es tarde para hacerlo siempre hay hermano para ir a hablar de aquel siempre siempre este varón vea decía y él se fue publicando por toda la ciudad cuan grandes cosas había hecho Jesús con él después de haber sido un loco después de haber sido un borracho después de haber sido lo que es cuántas personas no las ha libertado hermano del sida cuántas personas el señor no le ha dado la sanidad de cáncer cuántas personas no le ha dado el señor sanidad de que antes eran homosexuales y ahora son hombres verdaderos de Dios hermano aquellas personas que verdaderamente eran lesbianas y ahora son mujeres de Dios son mujeres de Dios hermano que se han levantado hermano y se han dado cuenta que verdaderamente son creación de Dios y no van la mentira del diablo que trae amén se han levantado y eso es lo que nosotros hermano le hemos mirado en este pasaje que no nos hemos dado cuenta también vinimos a la iglesia todo está bonito vinimos a alabar a Dios todo está bonito nosotros queremos ver libertad nosotros queremos ver hermano pero si la iglesia no hay libertad no va a haber derramamiento no va a haber nada la iglesia tiene que estar sana unos con otros mi hermano mi hermano no estar enojado con mi hermano no estar enojado con el pastor no porque el pastor no me quiso hablar eso son cosas de niños eso son cosas de niños si usted tiene la posición usted tiene usted tiene que cantar cante usted tiene que enseñar enseñe usted tiene que predicar predique y se acabó ejerce lo que Dios le puso en sus manos amén pero con libertad pero con libertad amén no a todos nos gusta esta área a todos queremos mirar ahora que venga el predicador y empieza a poner fuera el nombre de Jesucristo fuera en el nombre de Jesucristo si que se empiece a mover todo amén aleluya pero luego aleluya 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 amén a mi me encanta porque yo soy un hierba y yo empiezo a callarlos a todos amén yo soy un hierba yo soy un hierba y yo los callo a todos amén de donde los suelte a uno amén si nosotros hermano verdaderamente tenemos que buscar hermano cada culto de cada culto hermano que nosotros hermano siempre se lo pongamos en las manos del señor hermano para que los cultos hermano sean de gran un gran bendición hermano que los cultos hayan mover de la presencia de Dios hermano que aquí no tiene que venir alguien a ponerle la mano es el mismo Espíritu Santo va a empezar a tocar ahí donde está usted ahí donde está usted el Espíritu Santo va a empezar usted va a empezar a llorar ahí donde está usted usted va a ser sano ahí donde está usted no, no, no voy a tener que tocar el mismo Espíritu Santo hermano va a ir ahí con usted le va a decir usted es santo no es simple no tenemos que hacer nada amén nada no más que simplemente alabarle a Dios amén por cierta ocasión verdad también miramos aquella personaje que muchos la miramos en el libro mismo de Lucas en 843 y miramos a la mujer de flujo de sangre amén y la miramos que ese personaje pues si tenía un grave error una grave enfermedad perdón verdaderamente que esa persona como una vez dije yo yo no soy mujer yo no soy mujer y no quisiera ser mujer porque soy hombre Dios me hizo hombre entonces como verdaderamente yo creo que ha de ser muy muy este muy difícil tener por tanto tiempo verdad ese tipo de flujo y este en el libro de Lucas 843 vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar en el en el 42 43 843 lo tenemos pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde del manto y al instante detuvo el flujo de sangre entonces Jesús dijo quien es el quien es el que me ha tocado y negando todo dijo Pedro y los que con él estaban maestro la multitud te aprieta oprime y dices quien es el que me ha tocado pero Jesús le dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí amén que ha salido poder de mí amén muchas veces hermano yo creo que por la por la 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 situación en la que nosotros estamos hermano verdad viene acarreando mucho de las de las enfermedades que nosotros tenemos amén este si nosotros no podemos sanar nuestro corazón y nuestro espíritu pues nuestra carne siempre va a estar va a estar dolida amén y este personaje me gusta mucho verdad este personaje verdaderamente que que amigo verdad las mujeres como son valientes verdad este como las mujeres yo lo doy gracias a dios porque mi esposa pudo darme y gracias a dios primeramente yo me pudo dar cuatro hijos amén bueno tres hijas y un varón amén y verdaderamente es un privilegio verdad es un privilegio y se las pueden mirar y pero este personaje que nosotros estamos mirando que padecía de frujo de sangre desde hace doce años imagínese esta persona hermano en esa situación doce años esta persona hermano verdaderamente era era algo bien desagradable amén bien desagradable donde esta persona todos los días todos los días con esa misma situación iba tal vez esta persona hermano no conocía al maestro tal vez ella llegó a ir hermano con alguien que hasta le leyera la mano para que le dijera pues oye que está pasando conmigo dice que aquí que gastó todo su dinero con los médicos dice aquí que o sea no encontraba quien no encontraba quien pudiera sanarle su vida quien amén y muchas veces decimos nosotros como nos hemos estado nos preguntamos pero hermano pero yo no estoy yo no estoy enfermo amén yo no estoy enfermo de nada yo me siento fiel pero muchas veces hermano la enfermedad que nosotros cargamos es una enfermedad espiritual es una enfermedad espiritual hermano donde donde nuestro espíritu hermano está enfermo tú no miras en nuestro espíritu hermano tú no miras con unas ganas hermano de ir a la iglesia y muchos de los jóvenes hermano están aquí no todos pero muchos de los jóvenes que están aquí hermano vinieron a fuerzas amén vinieron a fuerzas no es que ellos que hicieron estar aquí es porque vinieron a fuerzas por ellos fueran se quedaron en la casa sí pero no todos y no los de esta iglesia los de otra iglesia amén no todos no todos amén pero muchas veces nosotros de edad estamos enfermos espiritualmente están enfermos nosotros no tenemos aquella aquella este sanidad hermano ¿por qué? porque al ego se te mira que estás enfermo no, no, no no quieres caminar ya, ya no quieres ¿qué te pasa? no, pues siempre con con algo estás enfermo espiritualmente esta persona hermano verdaderamente estaba enfermo de un flujo de sangre esta persona quería hermano necesitaba de una emergencia un 911 ella quería ser sana ella quería ser sana ella tomó todos los recursos ella tomó todos los recursos entonces ¿qué dijo Jesús? dice que se le acercó por detrás y tocó el borde del manto y al instante se detuvo el flujo de sangre déjame decirle una cosa querido hermano yo le sirvo usted le sirve a un Dios poderoso a un Dios poderoso Dios muchas veces hermano nos hace pasar por situaciones que verdaderamente hermano no son muy agradables pero es para que él se glorifique es para que él se engrandezca a ver una vez me atreví a decirle a una persona ¿verdad? me atreví a decirle a una persona le dije estaba en la cama de un hospital y le dije ¿cómo la envidio? ¿cómo envidio cómo envidio cómo la envidio que usted está ahí en la cama? tal vez la persona que yo le dije pues este está loco ¿sí? yo le dije un día le dije a mi esposa le digo si un día yo llego a enfermarme ¿verdad? Dios no quiera le digo ¿sabes qué? le digo estos van a ser mis mejores días ¿saben que cuando yo entré a la cárcel hermano eran mis mejores días ¿saben por qué hermano? porque ahí ¿dónde iba? ahí ¿dónde iba? ahí en la cama del hospital ¿a dónde voy? con mangueras por todos lados sino nomás dándole gracias a Dios Señor sáname Señor Señor sáname Señor la única plática es nomás yo y él amén y verdaderamente me atreví a decirle yo te envidio ¿eh? porque en esos momentos entré ¿cómo está? Dios la bendiga ¿cómo está? ya me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar y luego mañana vengo y mañana nunca regresé ¿sí me está entendiendo? amén como envidio ¿eh? mírela en el lado espiritual amén yo le aseguro hermano que muchos hermanos no se quisieran enfermar pero sí ¿verdad? yo como quisiera de verdad de verdad yo lo digo por mí mismo yo como quisiera de verdad estar de perdida unas tres semanitas ahí tirando hermano y de que nadie me visite que nadie me se encierra la palma ni que ni la enfermera entre déjenme descansar yo quiero aquí yo y el señor porque sí o no se nos hace difícil buscar a Dios sí o no nomás a mí se me hace difícil amén se hace difícil hermano ahí donde está el señor yo quisiera el señor con dos hermanitas tres que yo estoy cuando me llevaron cuando fui a corralón hermano yo en el espíritu yo en el espíritu quería quedarme más tiempo pero en la carne yo tenía porque tenía compromisos acá afuera sí yo en el espíritu yo dice el señor aquí déjame señor aquí déjame señor hablándole a todos estos de tu palabra señor reconciliando gente hablándoles de ti señor sanando personas señor en el nombre de Jesús amén todas las personas miraban ahora por mí ahora por mí oye como dice ahí oye como dice eso está lindo hermano y aquí afuera se nos hace difícil se nos hace difícil pero tenemos nosotros hermano que llevar y hacernos un examen a la vida de nosotros esta persona hermano esta persona que estaba en un estado hermano de así de un flujo de sangre todas las mujeres ya saben como es tan difícil esta mujer hermano lo que quería hermano es ser que ser sana es ser sana tuvo que venir alguien yo me lo imagino pasando por ahí y lo primero que fue hermano es decir ella que en su imaginación si tan solo tocar si tan solo fíjese aquella aquella decisión hermano que tomaba si tan solo amén si tan solo tocar dice que en el libro de en el versículo en el versículo cuando entonces Jesús dijo quien es el que me ha tocado y negando todos dijo Pedro dijo Pedro y los que y los que con él estaban maestro la multitud te aprieta y oprime y dices quien es el que me ha tocado pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido el poder de mí entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculto vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo porque por causa le había tocado y como al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz ve en paz estaba hablando aún cuando vino uno de las casas los principales de la sinagoga y decirle tu hija esa es otra historia también bien linda pero miramos hermano que esta persona su fe la ha salvado su fe la ha salvado hermano miramos hermano un poquito de lo que verdaderamente el señor hermano hace en la vida de nosotros nosotros hermano tenemos que ser libres hermano nosotros tenemos que ser agradecidos hermano por lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros si hay una persona hermano que no ha sido libre si hay una persona que no ha conocido al maestro si hay una persona que no conoce del señor del señor hermano y ya está en una situación o uno mismo hermano está batallando uno es que hermano yo trato y trato y trato y no puedo ahora es el día de que vengas tú a latar con el señor ahora es el día de que tú puedes vivir ante la presencia de Dios amén si hay una persona que está enferma hermano y quiere ser sana esta persona hermano lo único que le activó su fe dijo tu fe te ha salvado que lindo vea hermano cuando tú llegas hermano al señor llegas a como decimos nosotros llegas hecho leña llegas hermano hecho 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 garras dice allá afuera te dice que no sirves para nada que tú no tienes sanidad que tú no tienes salvación que tú la única lo único para ti es la muerte y el infierno amén eso es lo que el enemigo te pone en la mente que el señor lo reprenda amén yo no sé si uno de los de la alabanza nos puede ayudar con un con un corito de esos amén ya estoy por terminar hermano tal vez hermano el culto no fue terminado en humo cámara y acción pero una cosa si le voy a decir el maestro está en este lugar sabe por qué el señor está en este lugar porque él dice que donde hay dos o tres en mi nombre ahí está amén entonces si el maestro está caminando en este lugar hermano recordemos hermano cuando aquel ciego hermano que venía y iba pasando el maestro iba pasando y yo me imagino aquel aquel que gritaba jesús hijo de david ten misericordia de mí le gritaba pero tal vez este valor hermano pasaba jesús y como estaba ciego tal vez esta persona gritaba de este lado hermano tal vez gritaba de este lugar pero el maestro pasaba por allá hermano déjame decirte una cosa que el maestro tiene que venir a ti tú no vienes a él él viene a ti él viene a ti él viene y se te presenta llegan los momentos de culto que se te presenta y te dice aquí estoy hijo no me hace que vengas aquí está tu sanidad aquí está tu liberación el enemigo te ha dicho que tú no sirves para nada para mí si me sirves para mí si me sirves para mí me sirves para hacer grandes cosas contigo amén yo no sé si se pueden poner de pie vamos a acabar este culto hermano con bendiciones vamos a pedirle al Espíritu Santo que salen los corazones de nosotros vamos a pedirle al Señor para cuando nosotros vengamos este domingo que venga hermano vamos a venir hermano y aquí hermano hasta el mismo el diablo va a tener amén ahí donde está el Padre ahí donde está y aún lo que he visto justo sin respuesta o que nadie o que nadie sufrimiento hasta solamente que esperar lo que Dios no se puede hasta el lado que no habrá o no sea que no sea 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 nada sea que no sea que no Que la cueva alaba, que está subiendo alaba, no importa elaba, tu alaba se le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, pierda tu cadena, está canto de vida, manda a sus ángeles contigo a luchar, el amor fuerte está donde puede serán, el cabal de los que confíen, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, 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 Cuando se encuentra en silencio, es por pensar trabajando Y hasta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando levantas sus manos, es hora de vencer Solo alaba, simplemente alaba Si estás llorando alaba, en la prueba alaba Si estás sufriendo alaba, no importa nada Tu alabanza le escuchará Dios al frente abriendo camino, llevando cadenas al camino